Increíble, está listo, ahí está, se le cayó, viene Patricio, se le cayó, se le cayó, se le cayó, no puedo creerlo, tiene que volverlo a hacer, ahí está, vamos, vamos, aprovechando el pánico, ya tenía el cimiento, muy canchero lo vi a Patricio, muy canchero, no, que pensó que lo hacía pues, avanza ahora Patricio, dale Pato, dale Pato, dale Pato, si lo logras ahora, Rafael Cardoso reacciona, eso con tranquilidad Pato, con tranquilidad, Patricio, se le queda uno, se le mueve la torre a Rafael también, se le cayó a Rafael, viene Patricio, está excelente esa torre, punto, punto para los leones, ahora que tienen que decir, nada, no, nada, ahí está, se enfrentan ahora, Alejandra Maygoria, como dice Rafael, con Angie Arizaga, la rubia y la morena lista, tres, Dos, uno, más, dale Angie, dale, con toda negra, vamos, 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 alegrita, y aquí está, Angie Arizaga, buena recuperación Angie, vamos, pisándole los talones, Alejandra ya superó sus temores de altura, aquí viene Alejandra, ¿Qué tal Ale Maygoria? No la detiene nada, y viene Angie, nada la detiene, vamos, Maygoria, vamos, Alejandra Maygoria, delante, tú nos vas a dar ese punto, vamos, Angie Arizaga viene atrás, a formar la torre, no, no, se le cayó, se le cayó, aprovecha ahora Angie, pero también que está tambaleando, no, 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 tranquila, esa torre, Angie, Ahora está derechita, 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 dale, Alejandra Maygoria, y aquí, apúrate, 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 dale, toca, toca, Angie, 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 muy bien, Angélica Lucero, Arizaga, se enfrentan ahora, Fabio y Greg, vamos, Galáctico, vamos, Venezuela frente a España, Fabio y Greg, vamos, Galáctico, listo, tres, dos, uno, dos, muy bien, vamos, vamos, muy bien, Galáctico, este duelo esperado, dale, Greg, dale, Greg, dale, Greg, los dos sentenciados, dale, Galáctico, aquí va el comandante y el Galáctico, aparece que el grado, eso es, Greg, vamos, aquí viene el canariño, muy bien, con todo, arma la torre con precisión, vamos, vamos, Greg, eso, Galáctico, viene Greg, ahí está el Galáctico, jugándosela todita, tranquilo, Galáctico, ahora armar la torre, muy bien, Galáctico, muy concentrado, Greg, muy bien, Fabio, está muy bien, muy bien, Fabio, arriba, arriba, tranquilo, Fabio, ahí está Fabio, aparece la torre de Pisa, toca rápido, y Fabio, va a tocar, va a tocar, va a tocar, va a tocar, ahora que van a reclamar, no, ya sé que van a reclamar, Ármalo, 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 sí, a ver, Greg, por favor, ¿cuál es la queja? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Jacobo? A ver, por favor, Yaquito, yo creo que anoté lo mismo. ¿Sabes, no? Sí. ¿Cuál es la queja? Una de las reglas de este juego, mi querido Fabio, es poner los barrilcitos de uno en uno, no puedes poner dos juntos. ¿No te habías dado cuenta, Mati? Me parece una estupidez, no voy a llorar como ustedes, que son todos una manga de llorones, les regalo el punto. Gracias, muchas gracias. Mati, ¿no te diste cuenta? Yo ni cuenta me di. Bueno, Fabio. Muy bien. Gracias al comportamiento de Fabio, se le van a bajar 10 puntos de la general a las cobras. No puede decir, no puede decir que... Es una falta de respeto. No puede decir que una de las reglas del programa es una estupidez. O sea, por querer decir que no quiere discutir y no soy un llorón y le regalo el punto, también me quitan 10 puntos. No, no, es por la palabra estupidez. Es por la palabra estupidez. Mirá, yo no sé... Hay manera de decirlo, Fabio. A ti. Nada más. Es por eso. Pero escúcheme, entiendo que todo el mundo... O sea, pero Fabio siempre ha tenido... Él viene de otro lado, él siempre... Él cree, lo otra vez dijo, también dijo bicho. Nosotros lo discutimos. Conocamos al Perú, Nicole. Pero por eso, pero él no es de acá. El otro día dijo bicho y nos explicó que no es la manera que nosotros pensamos. Él, sí, no importa, pero igual... Dijo la bicho, pero estupidez. Y decirnos llorones. O sea, me parece increíble que esta estupidez... No, no, listo, ya está, listo. Ya está, Fabio, lo vuelves a decir. Es que le está listo que no lo diga, lo vuelves a decir, Nicola. Y yo no voy a perder, seguir perdiendo 10 puntos. Entonces dile que se tranquilice. Ya, pero eso no tiene que ser producción. Todos me están mandando a mí. Ayer ya dijimos lo mismo. Producción no hace nada y nos quieren echar la... A ver, a ver, Rafael. Mira, si usted pregunta para mí, yo prefiero que lo saque de acá que me quitar 10 puntos. No, ya estás intensiado, elimínalo. Me estás traiendo problemas, Matías. Ya, Fabio, te pido que tranquilices, no uses esas palabras. Listo, vamos. Se enfrentan Mario y Facundo. Mario y Facundo, ¿qué haces? Tres, vamos, Mr. G. Mario y Facundo. Tres, dos, uno más. ¡Dale, Marito Inibarres! Dale, 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 dale. ¡Fuera, indestructible! ¡Dale! ¡Allí va Facundo! ¡Allí va Mario Inibarres! ¡Dale! Para bajar, cantando bote, el nuevo bachón. ¡Dale! Adelante, salta, con todo. ¡Dale, dale, dale, dale! Aquí viene Facundo, muy coordinado. Y ahora, con la torre. ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! Mario, termina, Mario, termina. Toca la campana. Toca la campana. Punto para los leones. ¡Vamos, Wacho! Porque puso dos al inicio. Claro, eso mismo. Creo que acaban de quejarse de la ronda anterior y Facundo empezó. No escuchan, no escuchan. Mirá, mirá. Es uno por uno. Mirá. Dos primero. Yo voy a hacerlo más rápido, hijo Facundo. Pongo dos primero. Facundo. No, no, ¿qué? Facundo, si están las imágenes. No, no, ¿qué? Permiso, permiso. Pueden fijarte que yo lo pongo arriba y después lo corro. Me parece que ustedes... A ver, a ver. Sí, sí, sí. Espérate, espérate. Quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver. Quiero ver el reclamo. Repite, repite. A ver, a ver. Quiero ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mirá, pone uno encima ahí al costadito. Pone uno encima ahí y lo jala. Y lo jala. Perfecto. Entonces, no lo ha puesto los dos para nada. Está bien. No puedes ponerlo así, pues. ¿Cómo que no? La torre no se arma ahí al costado. Se arma al centro. No entiendo. ¿Cómo vas a hacer eso? O sea, pones tres al costado y pues lo jalas. ¿La regla es que se arma al centro? Sí. Así me indica el productor. La regla es que se arma al centro. Uno por uno. No, eso no es una regla, ponerlo al centro. Él ha puesto uno y ha jalado. No. ¿Qué se lleva armando? Eso no es una regla. Uno por uno. Si no, yo también hago uno, dos, tres. Los agarro en paquete y los pongo ahí. Me explica cómo puede poner los dos juntos siendo los dos primeros. Claro. ¿Cómo haces eso? Mira cómo lo hace Mario. Uno por uno. Vamos a la repetición nuevamente. Ahí está. Uno. Junta dos, lo jala, que no es así. Ya, o sea que, ya, ya. Yo te hago una pregunta pía. O sea que si él hacía la torre ahí donde estaba valida. No vale, es el centro. A ver. Es así, jalar un barril, luego otro, luego otro. Después de poner esos dos juntos, no volvió a agarrar de dos en dos, solamente puso esos dos. Bueno. O sea, lo que pasa que, lo que yo quiero saber, a ver, tía, pregunta. A ver, Martín. Ya tiene una pregunta. O sea, digamos, si Mario hacía la torre en el jardín, abajo, ¿valía o no valía? A ver, tía, las torres, las latas no están en el jardín, están en la tarima. Por ende, es una tarima, no tiene señalado un pulpo. Por eso, hay un centro donde tienen que hacerlo. Tú la armas en la tarima, no hay una señalización que te diga. No, no hay una señalización, efectivamente, pero. Si hubiera una X, acá se arma la torre, yo entiendo. Desde que estoy en este programa, se arma el centro. No, María Pía. Palas uno, luego otro, sí, claro que sí. Y él ha puesto uno, luego otro, lo ha movido. No, ha halado dos al centro donde se arma la torre. Es como que se pusiera dos al mismo tiempo. Pero, ¿dónde está la regla que dice que se tiene que armar al centro? ¿A ustedes les han dicho que se tiene que armar al centro? No, pues por eso. Matías, no defiendan lo indefendible. Pero si armaba la torre ahí. Pero es que no, Juan. Ahí está Coco, no es una regla. La regla es uno por uno, ahí está. Y él lo puso uno por uno, ya está. Si él lo armaba ahí al costado, no había problema, entonces. Por él, arrimarlo es el problema. No, por ponerlo visualmente más al otro lado. ¿Qué haces, Rafael? ¿Qué haces? ¿Qué haces? A ver, a ver. Yo voy simplemente a hacer lo que hizo él. Él. No entiendo, no entiendo. ¿No ven bien o no se dan cuenta qué es una tontería? No, vemos perfectamente bien, Facundo. Muy bien vemos. A ver, a ver. Y si él se demoraba y la quería armar en esa esquina y se demoraba. La cosa es colocar un barril, luego otro, luego otro, luego otro. Yo quiero explicar más o menos lo que sentimos nosotros también. Que obviamente Facundo, al armarla donde ya están los barriles, está ahorrándose el tiempo de un barril. Si no, lo mismo que me dice la expresión, si no, entonces los barriles no los ponen arriba en el tabladío y los ponen en el jardín, cosa que obligan a todos a subirlo uno por uno. Pero no se pueden armar donde están los barril. A la esquinita del costado de la campana. Pero eso no es culpa nuestra. Los barriles ya están acá. Si él no lo hizo, es culpa de Mario, no es de Facundo. O sea, porque Facundo ganó un segundo, fue más inteligente, tiene que quitarle el punto. Pero como lo está diciendo Patricio, le van a dar el punto a ella. O sea, entonces va a armar en la esquina de la campana. Sí puede armar, y si quiere armar en esta esquina, en esta esquina. No se puede, después me indica el productor, no se puede. Bueno, entonces quiero saber cuál es la regla, porque para mí era armar encima de la madera. Matías, la regla de siempre, nunca ha habido, nunca, desde que soy aquí nunca se cambió la regla. Siempre ha sido así, pones un barril, luego otro, luego otro, luego otro, luego otro. La cara de desconcierto de tus leones, pía, lo dice todo. Están entendiendo perfectamente que me mira como bueno, ya fue, ¿me entiendes? Pero ya, como dice Facundo, si quieren, a ver qué pasa, a ver qué pasa. No, 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 ya basta de regalar puntos, que nos quiten puntos tontos. Este punto no lo van a quitar, no lo van a quitar porque lo hemos ganado bien, Facundo lo ha ganado bien. Este punto no lo han regalado. Ya pasó lo de Fabio, nos quitan otro punto, nos están quitando puntos. Armí una torre allá en la esquina, ¿es válido o no? No. Dice producción que no, que a partir de ahora en el centro. Y yo no me voy a pelear más. Ya está, listo. Ya está. Hugo y Julián. Hugo y Julián. Hugo y Julián. En el medio, en el medio. Porque es claro, ¿no? Claro, ¿no? Listo, vamos. Muy bien. Tres, tres, dos, una más. Dale, dale con todo, Hugo, vamos. Y aquí salieron. Vamos, Leones. El soldado y el reggaeton. Dale, 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 dale. Hugo subió en el rango. Vamos, Julián. Utilizando la potencia de sus piernas. Aquí viene Hugo. Firme el candidato para el mejor guerrero. Dale, Julián, dale. Va a llegar Julián. Hugo García, toma la delantera. Dale, 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 dale. Coloca los barrilitos. Los barrilitos. A ver. Avanzando, Julián. Vamos, 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 vamos con todo, Hugo. Tranquilo, tranquilo, Julián, vamos. Lo más derechito posible. Le queda un barrilito al soldado. Va, Julián. Julián. ¡Uy, se cayó Julián! ¡Julián! ¡Con su pensa! Julián te trompieza por agarrar la campana. Los máximos puntos para los Leones, que lo lo da. ¡Julián! Casi se cae, además. No, se cayó, se cayó. Michelle y Maca. Vamos, Maca, con todo, va. Michelle Schoifer. El sol frente a la Barbie. Macarena. ¡Gatando! ¿Listas? ¿Listas? ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno más! ¡Dale, Michi! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Tú puedes, Michelle Schoifer! ¡Tremendo ventaja de Macarena! ¡Vamos, vamos! ¡Va a subir Maca! ¡Y aquí viene Michelle atrapalando con todo! ¡Vamos, Schoifer! ¡Atrepella a Michelle Schoifer! ¡Dale, dale, Maca! ¡Llegan arriba en un mismo instante! ¡Ahora desciende! ¡Se coloca en el saco! ¡Dale! ¡Macarena! ¡Cuidado por la soga! ¡Schoifer, ya! ¡Michel, no pienso! ¡Vamos, Maca! ¡No pienso! ¡No, no, no! Michelle, no te puede bajar agarrando la soga. Michelle, es peligroso. Michelle, es obvio que sin la soga. ¡Michel, suelta la soga! ¡Viene Maca! ¡Con un poco de dolor, Maca! ¡Con un poco de dolor, Macarena! ¡Lo vemos en su rostro! ¡Vamos! ¡Ahí está Macarena y Michelle no se lanza! ¡Suelta la soga, Michelle! ¡Suelta la soga, Michi! ¡No puedes hacer eso, Michelle! ¡No puedes tocar la soga! ¡No, te puede hacer daño! ¡Macarena! ¡Ahí está Macarena! ¡Le falta un barrilito! ¡Macarena! ¡Vale, Mac! ¡Michel, no puedes hacer eso, Michelle! ¡Macarena! ¡Punto! ¡Ahí está barrilito! ¡Punto! ¡Lesionada y todo bien, Maca! ¡Muy bien! Una venda tipo Segunda Guerra Mundial. Tipo Lolo Fernández. Eso. ¡Austin y Luisa! ¡Alonso! ¡Austin y Luisa Alonso! ¡Vamos! ¡Luisa Alonso! ¡Listos! ¡Listos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Una más! ¡Vamos! ¡Ya está! ¡La torre! ¡Tres! ¡Vamos, vamos! ¡Austin y Luisa! ¡Vamos, Luisa Alonso! ¡Vamos! ¡Más rápido, Luisa Alonso! ¡Va, Austin! ¡Uy, uy, uy! ¡Se le cae la torre! ¡Tranquilo, tranquilo, Luisa Alonso! ¡Ya estás! Puedes aprovechar aquí Luis Alonso. Acómoda, 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 que no se te caiga. Luis Alonso. A ver. Parece que hay reclamo, así que esperaremos que termine Austin. Vamos Austin, vamos. Muy bien Austin. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, tiempo. Solo por curiosidad. Punto para nadie. Ok, Luis Alonso sacó el saco antes de la línea, por si acaso. Y no vale el punto, ahí está. Ok. Punto para nadie. Terminó. Ganamos los leones. Vamos chicos, a lanzar el dado. A tirar el dado, entonces. Vamos. King Wilson. Bien chicos. 15 puntos. Vamos a jugar. Rope Puertas. Vamos chicos, leones. ¿Quiénes se enfrentan primero? Se van a enfrentar. Patricio y Rafael. Vamos Rafa, el hombre increíble. Rope Puertas en esta guerra. Vamos con todo. Muy bien, empezamos. Tres, dos, uno, más. Dale Rafa, dale. Dale Pato, dale Pato. El Pato. Rope esa puerta. Muy bien. Y el hombre increíble. Rafael y Patricio. Dale, 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 dale Patricio. Dale Cardoso, dale. Va Rafa con todo. Bien Rafa, dale. Llega Patricio. Rafael y el tercero. Patricio, sentí. Vamos Pato, vamos Pato. Y aquí tienen que subir para sacar la cinta. Dale, 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 dale. Dale la cinta y aquí definen, definen, comencé Rucho. Dale Cardoso. Y el Patricio paró y Rafael. ¡Apura, Rafa, apura! Viene Patricio, Rafael y Patricio, Patricio. Dale Rafa. ¡Apura, vamos Pato, vamos! Y el contado, llega para Rafael, Patricio, Patricio, Rafael. ¡Pato! ¡Patricio! ¡Pato! ¡Pato para los leones! Y a todos le hace... Silencio, dice, silencio. Le dieron un cuchillo de mantequilla, Rafael. El mejor pide silencio. Muy bien, se van a enfrentar ahora. Alejandra Valgorri, ahí la Peque. Vamos con todo Peque, vamos, tú puedes. Alejandra Valgorri, Francesca Ciñago, frente a frente. Y esta es la cuenta. ¡Tres, tres, tres! ¡Gol! Espera, espera. ¿Qué pasó, qué pasó? ¡Uno! ¡Tres, tres, tres, tres! ¡Tres, tres, tres! ¡Muy bien, ya! ¡Dale, Peque, con toda tu alma, Peque, dale! ¡Dale, Gantra Valgorri, Francesca Ciñago! ¡Vale, Boquén! ¡Dale, Peque! ¡Vamos a pasar el primer cajón! ¡Eso, Peque, eso! ¡Con todo, Ale! ¡Muy bien!